Bienvenido a todos los bailantes Ahora vamos a trabajar el baile Sistín Empezamos con la primera derecha Punta, media vuelta Punta al sitio Punta alante, punta al lado Cero con derecha Cero con un cuarto Con cambio de peso Cha cha con un cuarto Cha cha con media Cha cha con media Fuego cambio de peso Cero con un cuarto Paso, paso Mango, cross Mango, cross Fuego cambio de peso Y juntamos con tal Repetimos también a la derecha Junta a media vuelta Punta al sitio Punta al lado Cero con un cuarto Fuego cambio de peso Cha cha con un cuarto Cha cha con media Cha cha con media Cha cha con media Dos cambios de peso Seguro con un cuarto Paso, paso Mambo, cross Mambo, cross Dos cambios de peso Paso atrás y juntamos Paso, paso Para volver a la derecha Vamos a entrar a la derecha Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete, 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 ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, siete, ocho Para volver a la derecha En la tercera pared En la tercera pared Hay un distal Hay un distal La empezamos de aquí con la pierna derecha Punta a media vuelta Punta al sitio Punta al lado Cero con derecha Cero con un cuarto Dos cambios de peso Cha cha con un cuarto Cha cha con media Aquí hay un distal Para volver a la derecha En la séptima pared Hay un distal La empezamos de aquí con la derecha Punta a media vuelta Punta al sitio Punta al lado Cero con derecha Cero con un cuarto Dos cambios de peso Cha cha con un cuarto Cha cha con media Aquí hay un distal Y el TAC Un llargo a la mira derecha Un, dos, tres, cuatro Para volver a la derecha Ahora voy a explicar En la tercera pared En la tercera pared En la tercera pared Lacher olha En la tercera pared Y ese es un ejercicio Un ejercicio Un ejercicio Un ejercicio Paullter Ahora voy a adidar Subenaculante Maño Lo abTH Un ejercicio Un ejercicio Un ejercicio La persona Duele La toma 1 en ingles es de fly, point, passing to the right, point together, point forward point side, sailor parten to the left, cross forward recover, chance passing to the right, chance passing to the right, cross forward recover, sailor parten to the left, walk, walk, mambo, cross, mambo, cross, cross forward recover, step back, skip, together, 4 main derives, now I'm going to spin it a 1 in numbers, step right, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, 1 and 2, 3, 4, 5 and 6, 7 and 8, 1 and 2, 3, 4, 5 and 6, 7 and 8, 1 and 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8, 4 main derives. In that, as we start, in the count, 16, in the wall, 3, step right, point, passing to the right, point together, point forward point side, sailor step, sailor parten to the left, cross forward recover, chance passing to the right, chance passing to the right, here restart and start again. In that, as we start, in the count, 16, in the count, 16, in the count, 16, step right, point, passing to the right, point together, point forward point side, sailor step, sailor parten to the left, step right, step right, step right, step right, step right, step right, here restart and start again. Close, back, side, together, fall, step again, relax. Close, back, side, step right, 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 step right